La huida del emperador, Alexander, buque insignia del Dut, rumbo al planeta Ayur. No lo entiendo. ¿Por qué iban los protos a amparar a estos hombres? No tengo ni idea, Gerard, pero los protos no son nuestro único problema. Nuestros sensores han detectado varias proles de ser alrededor de las bases protos. Horra, horra, las proles parecen pasivas, pero debemos proceder con cautela. Si las proles atacan, tendremos problemas para mantenerlas a raya. Entiendo. Es un riesgo que tendremos que asumir. Menz representa una amenaza importante para nuestros planes y debe ser eliminado. Capitán, concentre su ataque contra el centro de mando rebelde que se encuentre en medio del campamento, protos. Ahí se deben de ocultar Menz y Raynor. Desplegaremos nuestras propias fragatas Valkyria y reforzaremos nuestras defensas aéreas. El vicealmirante Stukov y el teniente Durán cubrirán a sus tropas y garantizarán que ninguna amenaza externa interfiera con su misión. Fin del informe. Los objetivos son destruir el centro de mando de Raynor, de Jim Raynor, le conocemos del juego base. Así que, vamos para el andro. Misión número 6. Ojo, WTF. Eh, hola. Un montón de Valkyrias, cierto. La Valkyria es una unidad que en StarCaptor no existe, así que no estoy tan familiarizado con ella. No puedo controlar nada aquí. O sea, no me dejan seleccionar nada. Está limpiando todas las... Vas a hacer para... Supongo que para establecerse aquí. Exactamente, aquí están volando todos los edificios. La Valkyria es el estanque limpio. Y aquí nos vamos a establecer, parque. Ya tengo control, creo. Sí, ¿no? Sí, ya tengo control. Y de todas las unidades que quedan también me dan control. Ok, 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 ok. ¡A la escucha! Contacto visual. ¡Espancha! ¿Hay que destruir algo? Claro, cariño. ¡Hola, Capitán! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Hola, Capitán! Contacto visual. ¡No me hagas esperrar! Contacto visual. Introduce coordenadas. Estamos en la cima. Salvo problemas. Estoy preparado. ¡Rocan, ro! Contacto visual. Destino. En tránsito, cuartel general. A la escucha. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Órdenes, Capitán! ¡Órdenes recibidas! Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. Preparado para salir. ¡Órdenes recibidas! Ahora mismo, señor. ¡Órdenes, Capitán! ¡A la escucha! ¡Órdenes, Capitán! Tarea completa. ¡Preparado para servir! ¿Sí, señor? ¡Preparado para servir! ¡Tarea completada! Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Tarea completada! ¡Órdenes, capitán! ¡Sí, señor! ¡Tarea completada! ¡Preparado para servir! ¡Recibido! ¡Destino! ¡Agarraos! ¡Adelante, cuartel general! ¡VC! ¡Preparado para servir, señor! ¡Tarecha completada! ¡Agarraos! ¡Tarecha completada! ¡Tarea completada! ¡Tarea completada! ¡Adelante, cuartel general! Capitán, han activado el portal de distorsión del centro del campamento Protoss. Nuestros sensores indican que las energías del portal están incitando a los Serja a atacar. ¡Preparse para cualquier situación! ¡Ahora mismo, señor! ¡Órdenes, capitán! ¿Hay que destruir algo? ¡Órdenes, capitán! ¡Tarea completada! ¡Afirmativo! ¡A la escucha! ¡Afirmativo! ¡Órdenes, capitán! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Preparado para servir! ¡No me hagas esperrar! ¡Empieza el espectáculo! ¡A la escucha! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡No me hagas esperrar! ¡Estupenda orden! ¡¿Hay que destruir algo?! ¡Preparado para salir! ¡Hardo en deseos de ayudar! ¡Claro hacia arriba! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Hardo en deseos de ayudar! ¡A la escucha! ¡Fuerte en general! ¡Sí, señor! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡VC! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡A la escucha! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡Tarea completada! ¡No me hagas esperrar! ¡Actun! ¡Ya volve! ¡A la escucha! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Ahora mismo, señor! ¡Sí, que quieres machacarme! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Órdenes, recibidas! ¡No hay suficientes minerales! ¡Recibido! ¡Ahora mismo, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡VC! ¡Quieres machacarme! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡A la escucha! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Cargado y listo! ¡Route and roll! ¡Actún! ¡Hay que destruir algo! ¡A la escucha! ¡Afirmativo! ¡Hay que destruir algo! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Claro, el que horreño! ¡Actún! ¡Ardo en deseos de ayudar! ¡Hay que destruir algo! ¡Preparado para salir! ¡A la escucha! ¡Preparado para salir! ¡Hay que destruir algo! ¡No hay que destruir algo! ¡Ah! ¡Estoy preparado! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡A la escucha! ¡A la escucha! ¡A la escucha! ¡VC! ¡Preparado para salir, señor! ¡Ordenes, capitán! ¿Quieres machacarme? ¡Ordenes, recibidas! ¡Sí, señor! ¡No hay subjetivos minerales! ¡No hay subjetivos minerales! ¿Así que quieres machacarme? ¡No hay subjetivos minerales! ¡Sí, señor! ¡O volveré, capitán! ¡Actón! ¡Harto en deseos de ayudar! ¿A la escucha, Carmen? ¡A la escucha, Carmen! ¡A la escucha, Carmen! ¡Listo! ¡Preparado para salir! ¡Ahora mismo, señor! ¡Afirmativo! ¡Así que quieres machacarme! ¡No hay subjetivos minerales! ¡No hay subjetivos minerales! ¡No hay subjetivos minerales! ¡No hay subjetivos minerales! ¡No me hagas esperar! ¡Claro, cariño! ¡Adelante, cuartel general! ¡Así que quieres machacarme! ¡Preparado para salir! ¡A la escucha! Así que quieres machacarme. ¡No hay subjetivos minerales! ¡Ahora mismo, señor! ¡No hay subjetivos minerales! ¡No hay subjetivos minerales! ¡Investigación completada! ¡No hay subjetivos minerales! Así que quieres machacarme. ¡No hay subjetivos minerales! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Introduce coordenadas! ¡Dame algo a lo que dispara! ¡No hay subjetivos minerales! 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 ¡Acción! ¡Tiene algún ordenista! ¡Excelente! ¡Órdene, señor! ¡En marcha! ¡Identificar objetivo! ¿Me ha llamado alguien? ¡Ale, escucha! ¡Estamos en la fina! ¿Me ha llamado alguien? ¡Va a surgir a condenar! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Equipada y lista! ¡Preparado para servir! ¡Sí, señor! ¡Órdene a la actividad! ¡Órdene, capitán! ¡Ale, capitán! ¡Ale, capitán! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Destino! ¡Destino! ¡Estamos en la fina! ¡Destino! ¡Tarea completada! ¡Adelante, cuartel general! ¡Tarea completada! ¡Recibido! ¡En tránsito, cuartel general! ¡Órdene, capitán! ¡Ahora mismo, señor! ¡Afirmativo! ¡Preparado para servir! ¡Introduce coordenadas! ¡Órdene, capitán! ¡Introduce coordenadas! ¡Poneos el cinturón, chicos! ¡Tenemos turbulencias! ¡Vamos a bailar un poco! ¡Tarea completada! ¡A la escucha! ¡Equipada y lista! ¡Destino! ¡Órdene, capitán! ¡Recibido! ¡Sí, señor! ¡Adelante, cuartel general! ¡Estamos en la cima! ¡Salvo problemas! ¡Sí, señor! ¡No hay que seguir con los milagros! ¡Destino! ¡En tránsito, cuartel general! ¡Órdene, capitán! ¡A la escucha! ¡Agarraos! ¡Valkiria preparada! ¡Destino! ¡Introduce coordenadas! ¡No sé que hay mucha carne! ¡Tarea completada! ¡Agera completada! ¡Agera completada! ¡Sí, señor! ¡A la escucha! ¡Órdenes, capitán! ¡Órdenes recibidas! ¡No hay suficientes minerales! ¡Equipada y lista! ¡Valkiria preparada! ¡M десят, capitán! ¡Sí, katály! ¡Ya casi発idémicas! ¡Equipada yginos! ¡Recibido! ¡A ver, escucha! ¿Así que quieres machacarme? No hay suficientes minerales. ¿Así que quieres machacarme? Harto en deseos de ayudar. ¡Empieza el espectáculo! ¿Así que quieres machacarme? ¿Así que quieres machacarme? ¡Recibido! 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 ¡Preparado para salir! ¿Así que quieres machacarme? No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡Tarea completada! No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡Ole, capitán! ¡Afirmativo! ¿Así que quieres machacarme? No hay suficientes minerales. 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 ¿Así que quieres machacarme? No hay suficientes minerales. No hay suficientes energía. ¿Así que quieres machacarme? Comunicaciones abiertas ¿Requímos fuerte en general? ¿Me ha llamado alguien? Señala la naturaleza de tu urgencia médica Corrient conectado ¿Así que quieres machacarme? Mejor completate ¿Así que quieres machacarme? Preparado para acceder Recibido ¿Así que quieres machacarme? Corrient conectado No hay suficiente energía ¿Así que quieres machacarme? No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Destino Actual Mejora completada ¿Así que quieres machacarme? Tarea completada No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales ¿Así que quieres machacarme? ¿Así que quieres machacarme? ¡Ole, capitán! No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Comunicaciones abiertas Comunicaciones abiertas Comunicaciones abiertas Dame algo a lo que le pongo Mejora completada Excelente Adelante, mando táctico Identificar objetivo ¿Así que quieres machacarme? Cargado y listo Estoy preparado Valkiria preparada No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales Harto en deseos de ayudar ¡Actum! ¡Sí, señor! Correa comenzado Encantado Encantado, señor ¡Órdenes, señor! ¡Actum! ¿Hay que destruir algo? Tarea completada Adelante, mando táctico Objetivo designado Recibido, cuarto en general Dame algo a lo que disparar ¿Dónde te duele? ¿Me ha llamado alguien? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? ¡Estoy en ello! ¡Sistema sobreactivo! ¡Sistema sobreactivo! ¿Dónde te duele? ¡Voy de camino! ¡Ahora mismo! ¡Sistema sobreactivo! ¡Hay que destruir algo! ¡Órdenes, señor! ¡Por supuesto! ¡Actum! ¡Sí, señor! ¡Acción! ¡Órdenes, señor! ¡Sí, señor! ¡Tus vuelos a ser nacido! ¡Encantado, señor! Cargado y listo Señala la naturaleza de tu urgencia médica ¿Testino? ¡Encantado, señor! Combinaciones abiertas ¡Tengo una concidad! ¿Necesitas atención médica? ¿Me ha llamado alguien? ¿Necesitas atención médica? Señala la naturaleza de tu urgencia médica ¿Me ha llamado alguien? ¡Estoy en ello! ¡Voy de camino! ¡Estoy en ello! ¡Imediatamente! ¡Voy de camino! ¿Dónde te duele? ¿Necesitas atención médica? ¡Tus fuerzas están siendo médica! Señala la naturaleza de tu urgencia médica ¿Necesitas atención médica? ¡Ahora mismo! ¡Inmediatamente! Señala la naturaleza de tu urgencia médica ¡Voy de camino! Señala la naturaleza de tu urgencia médica ¡Ahora mismo! ¡Inmediatamente! ¡Ahora mismo! ¿Me ha llamado alguien? ¡Ahora mismo! ¡Estoy en ello! ¡Así que quiere más de Carmen! ¡Encantado señor! ¡Ahora mismo! ¡Voy de camino! ¡Estoy en ello! ¡Voy de camino! ¡Ahora mismo! ¡Claro camino! ¡Sí señor! ¿Dónde te duele? ¿Necesitas atención médica? ¡Estoy en ello! Señala la naturaleza de emergencia médica ¿Necesitas atención médica? ¿Necesitas atención médica? ¿Me ha llamado alguien? ¿Preparado para salir? ¿Necesitas atención médica? ¡A la escucha! ¡Agarraos! ¡Poneos el cinturón, chicos! ¿Me ha llamado alguien? Señala la naturaleza de tu urgencia médica ¿Necesitas atención médica? ¿Me ha llamado alguien? Señala la naturaleza de tu urgencia médica Señala la naturaleza de tu urgencia médica ¿Dónde te duele? ¿Me ha llamado alguien? ¿Dónde te duele? ¿Necesitas atención médica? ¡Poneos el cinturón, chicos! ¡Estoy en ello! ¡Esta va a empezar! ¿Necesitas atención médica? ¡Ahora mismo! ¡Inmediatamente! ¿Así que quieres machacarme? ¿Dónde te duele? ¡Voy de camino! ¿Dónde te duele? ¡Estoy en ello! ¡Inmediatamente! ¿Hay que destruir algo? ¡Diabol! ¿Dónde te duele? ¿Así que quieres machacarme? ¡Ahora mismo! ¡Cargado y listo! ¿Necesitas atención médica? ¿Me ha llamado alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Harto de deseos! ¡Suscríbete al canal! ¡Actu! ¡Me ha llamado alguien! ¡Para quemando partido! ¡Me ha llamado alguien! ¡Destino! ¡Poneos el cinturón, chicos! ¡Señala la naturaleza de su urgencia, Melva! ¡Dónde te duele! ¡A ver, escucha! ¡Dónde te duele! ¡Así que quieres escuchar a Carmen! ¡Me ha llamado alguien! ¡Identificado! ¡Dónde ves, señor! ¡Encantado, señor! ¡Me pasa! ¡Acción! ¡Mejora completada! ¿Así que quieres machacarme? ¡Listo para empezar! ¡Encantado, señor! ¡Me ha llamado alguien! ¡Aguida completada! ¡Ahora mismo! ¡Actún! ¡Diabol! ¡Empieza! ¿Necesitas atención médica? ¡Ahora mismo! ¿Me ha llamado alguien? ¡Actor! ¿Necesitas atención médica? ¡Me ha llamado alguien? ¡Me ha llamado alguien! ¡Actún! Así que quieres machacarme... ¡Estoy en ello! ¡Actún! ¿Así que quieres machacarme? ¡Adelante! ¿Dónde te duele? ¿Necesitas atención médica? ¡Ordenes, señor! Por supuesto ¿Así que quieres machacarme? ¿Me ha llamado alguien? ¡Ordenes, señor! Por supuesto ¡Testino en marcha! ¡Acción! ¡Extraedad, señor! ¿Quieres machacarme? ¡Orga, bolita! ¡Ordenes, señor! ¡Ordenes, señor! ¡Actú! ¿Así que quieres machacarme? ¿Necesitas atención? ¡Extraedad, señor! ¡Estoy preparado! ¿Me ha llamado alguien? ¿Dónde te duele? ¿Me ha llamado alguien? ¡Estoy en ello! ¡Inmediatamente! ¿Se te quieres machacarme? ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¡Ahora mismo! ¡Se entiende! ¡Inecifica el objetivo! ¿Necesitas atención médica? ¿Dónde te duele? Señala la naturaleza de tu urgencia médica. ¿Necesitas atención médica? Encantado, señor. Así que quieres atacarme. Encantado, señor. ¡Acción! Encantado, señor. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. ¿Dónde te duele? Señala la naturaleza de tu urgencia médica. ¡Es el espectáculo! ¿Me ha llamado alguien? ¡Ey, señor! Dame algo lo que dispara. ¿Necesitas atención médica? Sí, señor. ¿Necesitas atención médica? ¡Escido! ¡Toma de trabajo! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No me hagas esperado! ¡Actú! ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¡Escantado, señor! ¡Escantado, señor! ¡Ordenes, señor! ¡Estoy preparado! ¡Escantado, señor! ¡Identificar objetivo! ¡Por compuesto! ¡Necesitas atención médica! ¡Ordenes, señor! ¡Fuerza! ¡Artenes, señor! ¡Sí, señor! ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¡Fuerza! Tus fuertes están siendo atacadas. ¿Dónde te duele? ¡A la escucha! ¿Necesitas atención médica? ¿Dónde te duele? ¿Me ha llamado alguien? ¡Sí, señor! ¡A la escucha! ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¡Señala la naturaleza de tu urgencia médica! ¿Dónde te duele? Tus fuertes están siendo atacadas. ¡Por supuesto! ¡Encantado, señor! ¡Por supuesto! ¡Ordenes, señor! ¡Sí, señor! ¿Necesitas atención médica? ¿Quieres machacarme? ¡Sí, señor! ¡Esto va a empezar! Tus fuertes están siendo atacadas. ¡Tecido! ¡Sí, señor! ¿Dónde te duele? ¡Claro, cariño! ¿Necesitas atención médica? ¡Vamos, vamos! ¿Me ha llamado alguien? Tus fuertes están siendo atacadas. ¡Voy de camino! ¿Necesitas atención médica? ¡Oye, señor! ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? ¿Me ha llamado alguien? ¿Me ha llamado alguien? Identificar objetivo. ¡En marcha! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparado! ¡En marcha! ¡Quieres identificar objetivo! ¡En marcha! ¡Voy de camino! ¿Dónde te duele? Tus fuertes están siendo atacadas. ¿Necesitas atención médica? ¡Ordenes, señor! ¡Voy de camino! ¡Voy de camino! ¡Voy de camino! ¡Voy de camino! ¿Dónde te duele? Identificar objetivo. ¿Necesitas atención médica? ¡Empieza el espectáculo! ¿Necesitas atención médica? ¡Empieco! ¡Por supuesto! ¡Adiós! ¡Por supuesto! ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? ¿Me ha llamado alguien? ¿Me ha llamado alguien? ¿Me ha llamado alguien? ¡Voy de camino! ¡Voy de camino! ¿Necesitas atención médica? ¿Necesitas atención médica? ¡Vecino! ¿Hay que destruir algo? ¿No sé si quieres machacarme? ¡Aquí! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Voy de camino! ¡Por supuesto! Destruido el centro de mando, pero parece que Mengs y Raidor intentarán escapar por el portal. Prepárese para interceptar la nave antes de que huyan. Espera, acabo de captar varias señales TAR procedentes del noreste. Esa es la posición del Durran, pero parece haber cambiado la ubicación de sus tropas. Teniente Durran, aquí es tu coma. Contaste. Detecto un enjambre TARG inmenso en su cuadrante. Responda, maldita sea. ¡Qué extraño, vicealmirante! Mis escáneres no muestran ni un solo TARG. ¿Es posible que tenga problemas técnicos con su equipo? Teniente, si esos TARG consiguen pasar, jamás podremos capturar a Mengs. Le estoy dando una orden de reta de que vuelva a su posición y refuerce mis tropas. Lo siento, señor, pero parece que estoy perdiendo la señal. No he entendido lo último. Intentaré volver a establecer contacto más tarde. ¡Turran! Capitán, los TARG invadirán su posición en 15 minutos. Le sugiero que se retire y regrese con la flota de inmediato. Informe al almirrante Dugal de que tengo que ocuparme de un asunto personal. ¿Así que quieres machacarme? Me ha llamado alguien. ¿Dónde te duele? Ahora mismo. Inmediatamente. ¿Dónde te duele? Señala la naturaleza de emergencia médica. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!